Hola, mi nombre es Eugenia y formo parte del equipo de la Dirección de Educación a Distancias y Tecnologías de la Universidad Nacional de La Plata. En esta oportunidad quiero invitarlos a participar de las cuartas jornadas de TIC Innovación en el Aula. Más allá del Aula Virtual, Otros Horizontes, Otros Desafíos, que se va a estar desarrollando desde el 30 de octubre al 3 de noviembre de 2017 en modalidad virtual. Especialmente quiero invitarlos a participar del eje 2, Dimensiones de Comunicación y Diseño para la Virtualidad. Este eje integra los siguientes temas. Diseño de materiales, narrativa transmedia, imágenes en la enseñanza, videos interactivos en educación, recursos educativos abiertos, objetos de aprendizaje. Espero que participen en este espacio y que podamos compartir nuestros saberes.